La red de alcantarillado de la ciudad recoge las aguas residuales y pluviales y las impulsa mediante estaciones de bombeo hasta las dos plantas depuradoras de Tarragona y Tarragona Norte. Existe por parte de EMATSA un control de vertidos industriales destinado a proteger el reactor biológico de determinados productos químicos vertidos al alcantarillado. A pesar de esto, hay residuos urbanos muy perjudiciales para el proceso de depuración, como los aceites, las toallitas desechables o los palitos para los oídos. La red de alcantarillado dispone también de sondas de nivel conectadas al telecontrol que permiten anticipar la reacción ante episodios de lluvia intensa, en los que la red pueda tener dificultad para conducir a las plantas todo el volumen de agua recogida. El control de las plagas de insectos y otros animales que buscan cobijo en el alcantarillado forma parte también del mantenimiento de la red que lleva a cabo EMATSA. Una vez el agua residual llega a la planta depuradora, el proceso está diseñado para eliminar la carga contaminante que acumula durante su uso y permite así devolverla al medio natural, reduciendo al mínimo su impacto ambiental. En el transcurso de la depuración se generan residuos y subproductos a los que se intenta dar un segundo uso siguiendo las pautas de la economía circular. Los lodos de depuración, por ejemplo, se utilizan para hacer compostaje y el biogás generado se reutiliza en el propio proceso. En el caso de la depuradora de Tarragona, gran parte del agua se envía a un tratamiento terciario de Vilaseca para ser reutilizada por el complejo petroquímico. El agua depurada que no se reutiliza se devuelve al mar o a los ríos de manera que altere el mínimo posible las condiciones del medio natural.